La líder de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, Lisette Clavel, informó que se tienen los acuerdos para una nueva contratación, así como las nuevas condiciones laborales, los cuales son resguardados por Javier Lozano, Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social. Señaló que 8,500 trabajadores de la aerolínea serán liquidados y que el 30% serán recontratados, pero se tiene la idea de que la empresa se consolide y pueda crecer para dejar sin trabajo a las personas. Reconoció que es muy difícil tener que liquidar a los trabajadores en la actual situación de desempleo que se vive en el país, pero que en el caso de los sobrecargos se logró la modificación de los pagos y para las personas que serán recontratadas se reestructuró el contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, algunos prevén que de concretarse la adquisición de Mexicana de Aviación por parte de PC Capital, representado por Arturo Barahona, se concretaría el mayor robo legítimo a la nación de los últimos años porque se condonarían deudas gubernamentales multimillonarias en términos de dólares, ya que el grupo Barahona obtendría rebajas considerables en el pago de los servicios de navegación aérea, en el pago de la turbosina, en el crédito que recibió Mexicana de parte de Bancomex, en el pago del ICR, en el pago del IVA recaudado y no entregado a las arcas públicas, en el pago del aeropuerto de la Ciudad de México, en el pago del IMSS a los trabajadores y en el pago de todos los servicios públicos con los que opera una aerolínea. Con imágenes de Germán Espiridión, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.